Mira todo lo que tenemos para ofrecerte, arroba musas con doble S, vinilos, musas, vinilos, lo hacemos más fácil. Comunícate por WhatsApp con nosotros, desde cualquier parte del planeta. 54 911, 59 90 90 78, juntos, somos más tú. Un paseo por el rock y la calle, un paseo digno de escuchar, un paseo inmoral, paseo inmoral. Con Javi Vudú, Nico Ramone y Pablo Atilio. Viernes 20 horas, Argentina, Uruguay, Paraguay. Por RadioTube.com, aplicaciones y stream directo por YouTube. Tu paseo inmoral, está en RadioTube, unimos, habla hispana. En estas fiestas queremos festejar contigo y con vos. Celebremos este año juntos con más amor, equidad y paz para todo el mundo. RadioTube, te desea felices fiestas. Unimos habla hispana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas tardes, tengan todas, todos, todes, aquí nuevamente estamos en una nueva emisión de Mosquito Intenso, hoy martes 19 de diciembre de 2023, estamos emitiendo desde el estudio hermoso de Radio Tube, a través también en vivo y en directo del canal YouTube de Radio Tube, así que en este instante si estás contactando o conectando, mejor dicho, anda a YouTube, lo encendés, buscás Radio Tube y ahí nos vas a encontrar en vivo y en directo. Con toda la jornada de la fecha, estamos aquí transmitiendo también a través de la web www.radiotube.com y estamos en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, arroba somos Radio Tube. Y hoy es una fecha especial desde lo emocional, es una fecha donde quiero hablar un poquito en esta introducción de una persona que uno quiere un montón, que ha sido un ser inolvidable y muy importante en la vida de cada uno y cada una de las personas que nos ha brindado su amistad y que hemos tenido justamente la buena calidad de su forma de ser, de su estilo de vida que lo compartió y que nos dio tanto, un ser humano que además tiene un programa aquí también en Radio Tube, donde militaba el veganismo y militaba también la defensa de los animales y ha partido hoy a la mañana nuestro querido amigo, hermano de la vida, Blito, Blito Pop, es popularmente conocido con ese nombre, músico, artista, performer, activista y sobre todo grandioso ser humano y estuvimos acompañándolo donde estaba internado en el hospital Fernández hasta anoche donde su situación de salud se había agravado lamentablemente por consecuencia de un ACV que tuvo hace 20 días y hoy tuvimos que recibir la noticia que partió, partió hacia un lugar de luz, partió hacia un lugar muy especial donde en este momento debe estar junto a su querido Falcone, que era su perrito, que era su perrito que amaba tanto, en ese lugar de luz donde nos debe estar quizás ahora protegiendo también, él siempre estuvo muy preocupado por la situación social, económica, porque se comprometía muchísimo, entonces el día de hoy, además también tuvimos su presencia en la ciudad de Solidarios, él venía todos los fines de semana ayudándonos a embolsar, todos los viernes, era una fiesta cuando nos reuníamos ahí en el Teatro de Pocho, en Fraymocho, y Blito venía siempre con su energía, una energía imparable, yo siempre me preguntaba y le decía, ¿cómo hacés para tener tanta energía? A veces me enojaba con tanta energía, no parás nunca, Blito le decía, parás un poco, y no, 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 no te decía, con esa forma tan especial de hablar que tenía, y siempre unido al arte, siempre tenía algo nuevo para crear, hay una película, Mosquito Underground, no, ¿qué estoy diciendo? Blito Underground, perdón, Blito Underground, donde acá el productor, no hubo el González Mosca, que ayudó mucho para que se estén a esa película, de Henry Horvenstein, ¿no? Sí, Henry Horvenstein. Henry Horvenstein, un fotógrafo norteamericano, que vino a visitar el país, a buscar retratos de artistas de Lander, y Blito fue el puente, y Blito fue el protagonista de esa película, que se estrenó el año pasado en el 7.25 de mayo, una sola función, pero quizás ahora se organice un evento para volver a presentarla, y estamos pensando también en organizar un evento en homenaje a Blito, con sus canciones, con su música, y lo voy a estar muchísimo, probablemente me emocione, pero estoy así de esta mañana tan temprano, porque cuando se ve un ser tan, de tanta calidad, un ser con tanta buena onda como él tenía, que se arriesgaba siempre a todo, que ayudaba, se ofrecía a ir a los santuarios, hace poco tuve una actividad en un santuario que recataban caballos, iba, los bañaba, los limpiaba, los alimentaba, como voluntario, siempre tenía esa gran fuerza de voluntad, él estaba siempre para todo, y si, por ejemplo, me tenía que ir de viaje, él era el primero a decirme, te cuido de los bichos, te cuido de los animales, y ahí eran estas muy graciosas, cuando venía a cuidar a los animales, cuando yo volvía a casa, tenía toda la casa deconstruida, la daba vuelta y cambiaba los muebles, o sea, sí, se venía de la casa por una semana, y así, sin pedir permiso, me cambiaba las cosas, y decía, Blito, ¿dónde está la llave del patio? Ah, ¿cuáles eran las llaves viejas? Sí, ahí las tiré. Ay, no, no, qué amor. O sea, ¿cómo, Blito, tiraste las llaves? Sí, porque había unas llaves que no servían para nada, estaban viejas ahí tiradas, y dije, estas no servían para nada, y las tiré. Blito era así, me acomodaba las plantas, no solamente me cuidaba a mis animales, que quería como si fuesen propios, sino que me ayudaba a acomodar mi casa, que siempre es un despelote mi hogar, los que los conocen saben, en el desorden en el que vivo, y a él eso le gustaba mucho, entonces se tomaba, se tomaba la, ¿cómo se dice? ¿Las atribuciones? ¿Eh? La atribución. La atribución de decir, te cambio o mueve el lugar y te mejora la casa. Y lo hacía, lo llevaba. Vos le dabas todo el permiso. Y sí. No paraba, no paraba y siempre. Es más, siempre cuando volvía decía, ¿qué me habrás cambiado ahora de lugar? Blito. Y sí, yo lo dejaba, porque eso, yo sabía que lo hacía de buen corazón, y él sabía también que eso me iba a ayudar en mi desorden. Hasta otra vez me desordenaba todo yo. Así que, querido Blito, donde estés, hoy te vamos a dedicar todo el programa. Sí. Vamos a escuchar tus canciones y siempre te vamos a recordar con mucho cariño. Siempre, siempre, siempre. Te agradezco, querido Blito, la amistad que me brindaste. Te agradezco, la verdad, estar siempre acompañando y te agradezco tu existencia. Te llevamos en el corazón por siempre, te queremos, te amamos, te queremos muchísimo. Y así que te iremos hasta pronto, porque sé que en algún lugar nos vamos a volver a encontrar. Y a mí me hace bien pensarlo él ahora con su perrito, con Falcone, que ayer tenía su muñequito en la mano cuando se estaba despidiendo. Él ya estaba en otro plano, seguramente, pero podíamos ver que en su mano tenía ese juguete que era de su perrito. Y sabemos que, ojalá que estén juntos ahora. Bueno, queridos amigos. Seguramente. Sí, Nati, José Luis, vamos a hacer el programa como corresponde. Sí, claro. Sí, aquí estamos. Sí, aunque la tristeza esté, pero tenemos que ser profesionales y seguir avanzando. Hoy tenemos un programa muy especial también, con la presencia de Gauna, el señor Gauna. Sí, el señor Gauna nos visita. ¿Qué hace el señor Gauna? Es un gran dibujante, está organizando una convent en el Friki Bar, el 30 de diciembre. Vamos a hablar de eso, muy bien. Vamos a mostrar, aparte, algunos dibujos de los artistas que van a participar. Así que, bueno, están todos invitados, la entrada va a ser libre. Ah, qué bueno. También tiene una presencia de Santiago Magariños. Así es. Santiago Magariños. Otro activista también, proteccionista de la naturaleza, de los animales también. Vamos a hablar qué pasó este fin de semana, con esta tormenta terrible. Ah, también, sí, que el presidente dijo, se lo van a agregar solos. Sí, sí, más solidario no había. No. Más solidario no había así. ¿Pero qué carajo fue entonces? Para mostrar que se puede vestir como un muñequito J-Show. Era así, era como un Max Steel, es verdad, un J-Show. Sí, sí. Y el otro, que el argumento que dio fue vestido de militar, porque es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Eh, digamos. Ay, Dios, qué deterioro nuestro país con esta gente. Sí. Qué paso tan gigante para atrás hemos dado, lamentablemente. Y es gente que todavía no logra prender. Es tanto el odio que les inculcaron culturalmente hacia un partido más popular como el peronismo. Ni siquiera odian al radicalismo, odian al peronismo. Odian a la gente pobre. A la gente que le dio, a los políticos también que le dieron muchos derechos, porque Aguinaldo vacaciones, ahora los derechos que tenemos los grupos LGTB, todos nacieron del peronismo. Sí, claro. Y está bien, como todo partido puede tener sus momentos de errores, que los tuvo, durante este último periodo, fue más los errores que los aciertos. Sí. Este, lo sabemos, hemos sido críticos de eso. Eh, Alberto Fernández terminó disgustándonos. Este, pero bueno. Sí, a todos. Eh, pero lo que vino después de esto, eh, en una semana se triplicaron los precios en los almacenes. Se bajaron el 50% de los sueldos tan devalorizados. Sí. Eh, eh. Se le aumentó, eh, digamos, lo que pedían en el aumento, eh, que quitaran los planes, los aumentó al propósito para seguir teniéndose las manos. Y sí, claro. Porque, a ver, ¿sabe que esa gente si le sale a la calle no le importa nada? Es un hombre de tiempo. No son ninguno, no son ninguno tontos. Son locos, pero no comen vidrio. Claro, porque esa gente sale a la calle realmente, eh, se determina. Todo. Sí, yo le decía la escena, Nath, que cuando íbamos caminando, me gustaría, dentro del imaginario, ver la escena donde cientos, miles de personas excluidas del sistema, ya casi viene la marginación, donde ya el hambre los, los paraliza, eh, y rodeando a la clase media, este, tilinga, que también está empobrecida. Sí, pero, de acá, mentalmente. Pero el odio no le permite ver, digamos, su propia misteria. Tal cual. Exacto. Entonces, mirá el ombligo, pensando que lo tienen limpio, lo tienen más sucio que una alfombra. Entonces, me gustaría esa imagen de ver casi canibalismo, ¿no? El terror que les daría a esos tilingos de cuarta que han votado nuevamente a este sistema opresor, represor, este, climatizante. Sí, que se piensa que porque tienen un departamentito inmundo, son propietarios de un departamentito Qué suerte que lo tengan, está muy bien que lo tengan. Claro, en la propiedad privada debe existir, pero eso no te da derecho a creerte más de lo demás. Exacto. Y tener un empleado que te limpia y ningunearlo, bueno. Tampoco. Entonces, no sé, yo creo que muy rápidamente esas personas van a tener que crear más conciencia y hacer cuenta de lo que están apoyando. A mí me da mucha pena ver en las redes a un señor mayor, ya muy mayor, ya más cerca del ARPA que de otra cosa, diciendo, sí, vamos a bancar este gobierno, vamos a sufrir lo que tengamos que sufrir para que todo sea mejor. Ese discurso ya lo conocemos, ya lo hemos escuchado millones de veces. Nos sacrificamos nosotros para el bienestar de unos pocos. Sí. Pero aparte, ¿qué es ese concepto de tenemos que sufrir para que todo mejore? ¿Qué es eso, sufrir? ¿Quién nos enseñó a sufrir? ¿Qué más tengo que sufrir? Nosotros ya no sufrimos subir al colectivo apretadísimos a la mañana para llegar temprano al trabajo. Eso ya empezó en la mañana, sí. Y ahora va a aumentar. Ahora va a aumentar. En enero. Que todavía no dijeron cuánto es, pero se estima que va a ser 800 pesos. Terrible. Entre 800 y 1100. Terrible. Ya está, ¿no? Sí. Terrible. Cualquier sea el aumento con lo que ya hicieron, ya es una patada en el traste, digamos. Sí, sí, sí. Y ahora estamos observando que hay un piquete en Constitución, ¿verdad? Ahora están, sí, es corte por la falta de luz por los temporales que sucedieron este fin de semana. Ajá. Hay gente que todavía está sin luz. Sí. Entonces están cortando la vía como forma de protesta para pedir ayuda. ¿Y Patricia Bulli qué le va a decir a esa gente? ¿Le saco los planes? Claro, le voy a cortar la luz. Sí, le voy a cortar la luz. Si lo ven a su casa, le voy a seguir cortando la luz para siempre. Claro, sí, sí. ¿Con qué amenaza, con qué extorsión va a venir ahora esa sujeta? Porque tampoco es coincidencia de que hayan sacado un protocolo para los piquetes. Claro. Porque saben que no son medidas muy favorables. Sí, son medidas antipopulares, son medidas antidemocráticas también. Y lo que te dicen es, ay, ¿por qué cortan las calles? Sí, hubo marchas. Siempre, hubo toda la vida. Hasta ella participó en marchas contra el gobierno. Ella, sí. Y arengaba que se eran todos cuando no se podía salir por el COVID. Y dice, hay que salir. Y cuando apoyó el campo también salió, digamos, entonces hay gente que puede hacer piquetes y hay gente que no. Exacto. Entonces, bueno, querida Patricia, mañana es 20, 19 de diciembre, además son dos fechas para nuestro pueblo, para la sociedad, muy tristes, porque se cumple el aniversario del 2001, donde tu gobierno, señora Patricia Burris, del cual vos formás parte, con De La Rúa, ni me acuerdo el nombre ya, La Alianza era. La Alianza. La Alianza. Donde muchas caras que estaban en esa época están hoy también nuevamente. Sí. Increíble, qué cambio, qué gran cambio. Y vos, querida, rebajaste los sueldos a los jubilados. El 13% fue. Y vos, querida, fuiste parte de ese gobierno donde asesinaron a más de 30 civiles, personas que solamente iban a exclamar su queja, su crítica. Porque ya no se soportaba más, porque también había el mismo hambre, la misma situación económica, la misma situación de estar sin trabajo, la misma sensación de angustia, la misma sensación de opresión. Y los bancos se habían quedado con nuestros ahorros, con los que tenían ahorros, yo digo los nuestros ya no tenían ningún ahorro, con los de mi padre y de mi madre, lo recuerdo muy bien. Pero la pagamos todos ahí. Sí, y vos, y vos, este parte responsable de ese gobierno de porquería, y ahora estás otra vez en otro gobierno de porquería, que en una semana ya nos empobrecieron a más millones de personas. Así que, sí, vamos a salir mañana, si habrá que formar una fila india, la formaremos, si habrá que ir en el ancho de la avenida, lo haremos. Nadie nos va a quitar el derecho, pues es constitucional, de exclamar y de que nuestras voces se escuchen. Te lo comento, te lo quiero decir, con total respeto. Aunque no te mereces, mi respeto, porque bastante daño siempre nos has hecho. También el gobierno de Macri, fuiste parte de ese gobierno y también hiciste daño. Y ahora, si es el segundo tiempo del gobierno de Macri, lo vamos a resistir y vamos a enfrentar con democracia, con nuestros derechos y vamos a ir a la calle a expresarnos. Así comenzamos entonces nuestro programa de hoy, con el recuerdo a nuestro amado Brito y con nuestra intensidad de seres humanos y militantes de la vida que somos. Vamos entonces al primer tema musical y luego inmediatamente comenzamos las entrevistas. Muchísimas gracias por bancarme en el día de hoy, queridos compañeros y compañeras. Fuerza Mosqui. Sí. Fuerza Mosqui. 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 y seguimos aquí en nuestra querida Radio Tú hay que decir que el sábado fue la fiesta de fin de año de la radio estuvo muy divertido y el señor Casela Hijo, ¿verdad? sí, Franquito donó tres Martín Fierros a los directivos de la radio para que se dispusieran se entregaran como modo de juego de premio, etc jugar a recibir Martín Fierros de Aptra y tres programas fueron los beneficiados por el mismo uno fue Revelación que eran los chicos de de la barra que les mandamos un beso de la barra, divinos unos churros bárbaros el colo quedaste como loco con el colo yo el colo lo conocía yo no me acordaba él vino a presentarse y nos conocíamos de antes pero el otro un churrasco son hermanos no, con la chica son hermanos el otro no podrían ser tranquilamente todos hermanos yo me acordaba a Jim Connery cuando decía James Bond ah bueno sí, toda la facha yo no le tiré onda por respeto usted estaba muy señora esa noche estaba muy señora sí, sí sí, porque ya me había cansado con lo de Daniela la cantante la amamos la amamos divina se escuchaba para el orto el micrófono pero nos pidió disculpas porque nos dio la espalda y nosotros nada agradecidísimo divina y yo tenía ganas de preguntarle qué es haber sido novia de mi ley la novia de mi ley tenés muchas ganas de preguntarle eso pero no la quería ofender porque sé que no terminaron muy bien no pero yo tenía grandes secretos guardados de ese sujeto que tendrían que salir a la luz hay que ser amigo de Daniela entonces hay que ser amigo de Daniela ahora hay que decir hay que lugar que venga y le vamos a preguntar de todo hay que saber bien si ese hombre responde como por nada creo que se mandó acordate que decían que tenía sexo tan tílco ¿sí? sí ese hombre yo ni me lo imaginé teniendo sexo ay yo sabés que tampoco tampoco no me lo imagino me imagino masturbándose mirando la foto de la hermana perdonen pero estamos comiendo se me escapo perdonen se me escapo estamos comiendo no es maldad no es maldad es solamente un pensamiento te perdonamos un pensamiento urbano pero sí está muy ensombrecedor yo me imagino a más de uno teniendo sexo con la hermana hoy en la reunión que estuvo con todos los gobernadores estaba muy loco porque él llegó se sentó y después se sentaron todos los demás muy 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 de muy napoleónico muy napoleónico claro muy de monarquía y al lado de él estaba la vicepresidenta estaba otro no me acuerdo quién era porque apenas lo vi y estaba la hermana y después todos los gobernadores ah el ministro de interior me parece el ministro de interior y la hermana y los demás gobernadores que estarán ahora sujetos a a lo que él decida quisiera haber estado en esa reunión a ver que cuántos de esos gobernadores inmediatamente se van a entregar y dicen porque se venden enseguida son muy sí las políticas muy corruptas en ese sentido abandonan a su pueblo inmediatamente vamos a ver vamos a ver qué dicen y bueno y el segundo programa que se ganó ¿qué era? no me acuerdo pero llegamos tarde llegamos tarde fue sí revelación ah llegamos tarde fue revelación ah está bien y entonces el que le metió garra está bien claro esos dos programas y de golpe vino el tercer programa que yo justo yo tuve una 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 imagen yo tenía ganas de ir al baño me voy a apurar y justo estaban entrando los premios me voy a apurar no sea cosa que mientras esté en el baño justo me imaginé que nos iban a dar un premio no sé por qué tuve esa visión yo no lo esperaba que lo mereces mosquitos después dije bueno no va a pasar nada me meto al baño igual y cuando estaba a punto de hacer pipí me golpeó en la puerta te la abrí te la abrí salí ya del baño nos van a dar el premio te van a dar a vos nos van a dar el premio a nosotros ¿eh? ¿cómo? y bueno me subí la bombacha rápido y acá no pasó nada corté la acción y salir del baño y justo cuando salgo mosquitos del cine todo mosquitos intenso nos ganamos mejor programa el de oro el de oro el de oro nos ganamos pero pusieron oro y al lado un signo de interrogación claro es una pregunta será de oro quizás para mí es de oro ¿ya lo mordiste? todavía no no tenemos miedo de romperme los dientes así que nos hemos ganado compañeros Martín Fierro estábamos toda esa noche hermoso estábamos como locos le dije la teta le di la teta porque estaba muy flaquito y ya se rompió pero ya lo arreglamos una que yo sé que le dije te dejo el Martín Fierro voy a casa así lo cuidó le dije cuidalo una que yo sé se cayó la boca estos dos días y hoy me dice la base es otra ¿cómo que la base es otra? sí porque y me dijo aquí le voy a dar el Martín Fierro se lo dio a dos personas que estaban borrachas porque el alcohol discúlpame mosquito pero el alcohol corrió como agua ay por favor Dios mío y la comida esas dos personas por envidia por esto arrojaron mucha gente te tiene envidia no lo tiró a la mierda no fue lo primero que hicieron vamos a romper no no es de mosquito dijimos y ella dijo más vale que esto se venga arreglado el martes porque si no ¿cómo detenemos la furia? claro y menos mal me lo dijo una cuada antes de entrar a la radio ah onda te agarró así como sedada cosa caro para la noticia de hoy estaba re sedada no no imprimiendo esto en 3D ayer a las 2 de la mañana no fue toda una cosa que el chico me lo resuelve o no me lo resuelve gracias por Martín Fierro de O2 y ojalá que en unos meses esto sea realidad no sé si el de oro todavía pero un Martín Fierro un Martín Fierrazo un Fierrazo que el mismo aventura te lo dé no 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 que me lo dé a esta persona está todo bien con Aventura obviamente con Aptra y todo eso pero con Ape Aptra Ape entendí yo me encantaba porque listo cada vez que decía bueno con su programa siempre comenzé diciendo buenos días RadioTube buenos días Aptra siempre saludaba Aptra bueno muy bien ahora si vamos a la primera entrevista de la tarde una persona una artista muy especial porque es dibujante verdad es un artista comprometido con la realidad del social además y este 30 de diciembre que día cae sábado sábado se va a ofrecer un evento que se llama una convención dibujan dibujan una convención de dibujantes nacionales todos nacionales hay algún creo que hay algún uruguayo si alguno y algún cordobés hay que ser accionarios cordobeses pero los aceptamos está todo bien si está todo bien hay que demostrarle que tenemos aceptación claro que incluimos damas y caballeros está con nosotros el señor Gauna bienvenido artista historietista verdad que bueno me encanta y que casi historietista sos algo de todo un poco en cuanto a lo que es historieta me gusta más dibujar historieta cómica durante un tiempo hice un personaje que se llamaba viejo migraña que era una caricatura mía era para un programa de radio era yo lo hacía para un programa de radio online que tenían en la página web distintos dibujantes que dibujaban cada día de la semana como si fuera un noticiero un diario la página de atrás del diario con los chistes entonces yo dibujaba algo que hubiera pasado en la semana de política de espectáculo de lo que fuera y dando mi opinión disfrazada en ese personaje era como una mafalda con barba claro el señor Graña era viejo migraña viejo migraña le puse ese título en parodia a un personaje que hubo de MTV en los 90 que era el chico migraña el chico migraña yo le dije al pibe bueno para Argentina es el pibe y bueno ahora como creer que ese pibe y bueno en los 90 creció y era un señor mayor que le molestaba a todos viejo migraña ah que bueno ¿te dijimos dibujos de viejo migraña? si no de viejo migraña no pero búscame uno porfa hola Tommy así lo vamos ilustrando toda la nota de aquellas personas que están en este momento contactando se va Oli entra Tommy gracias gracias estamos en vivo y en directo a través del canal youtube de Radio 2 y así que bueno si eso fue digamos lo más comprometido porque bueno tocaba temas de la actualidad siempre con el humor siempre con el humor y después bueno anterior a eso hice una historieta de la comunidad LGTB cubimás en especial del sector de osos y cazadores que se llamó horror desperté con un cazador y que era una comedia romántica este entre osos ah que lindo y eso lo dibujé ¿das clases? dibujo ahora no y estoy en planes del año que viene poder dar algunos cursos en centros culturales porque la historieta a mi me fascina muchísimo es más hoy abrí el cuarto prohibido de mi casa que está lleno porque está lleno de libros cómics pero muchos cómics y está todo muy desordenado o sea ese cuarto es como mi cabeza entro todo tirado y lo cierro de nuevo entiendo me pasa yo tuve que abrirlo sí o sí porque viene a arreglar la cortina del balcón y me dijo el pibe ¿puedo pasar por este cuarto? y dije no 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 pero tengo que pasar al balcón bueno está bien cerrar los ojos y pasa y te decía la historia argentina me parece fascinante muy buena y una época de oro de la historia argentina hay de todo un poco y creo que somos uno de los pocos países que tiene una historia muy rica esa es la tapa del libro bien a ver si aparece algún dibujito más bueno esa es la tapa la tapa es una parodia de un disco el viejo migraña tenía un problema con los millenials en esa época entonces la tapa el libro saqué en dos ediciones y esa tapa que se vio es una parodia de una tapa de un disco de Justin Bieber y después había otra versión que era una parodia de la tapa de un disco de Taylor Swift y se vanguardia que vos sí porque nadie la conocía ahora todos están todos Swifties pero bueno en ese momento nadie entendió la tapa y me decían ¿qué es esto? le hice una tapa de un disco de Taylor Swift ¿quién? eso pasó en el 2017 claro no le conocía a nadie un visionario sí, sí, sí yo descubrí a Taylor Swift muy bien me descubrí a Taylor Swift muy bien un aplauso la verdad que y contame pero humilde porque después no fue a reclamarle nada a River no, lo mal quisiste ella era millonario no, porque nos esquivamos nos esquivamos estábamos bien ocupada con el novio ese que tenía claro, sí, está bien ella logró que mucha gente votara a Massa sí sí, sí, sí ella también en Estados Unidos esto es de Fancho Lulo logró que muchos jóvenes fueran a votar en Estados Unidos hay que digamos como enrolarse para votar y ella salió a decir que había que defender el feminismo y todas las causas que ella tiene y la mejor manera era votar contra Trump claro y bueno tiene el récord de que ese día todas las Swifties fueron a anotarse para votar o sea tiene ese tipo y acá hubo algo parecido bueno con las chicas que llamaron a votar a Massa y volviendo a a lo que estamos hablando de las historietas nacionales decías que en una época no que siempre hubo momentos muy interesantes en esa historieta la historieta argentina creo que tiene una de las historias como cronología histórica tiene una de las más importantes del mundo no sé que otro país bueno se puede decir Estados Unidos pero bueno inventó la historieta y tiene todo lo de superes y todo eso pero nosotros también o sea tenemos la época de Patrocuzú tenemos la época de Caras y Caretas mi favorita que es Kino todo lo que hizo con Mafalda Fontana Rosa la Fierro la Escorpio la revista Humor que para mí fue lo más importante ¿y te gusta Nick? ¿quién es? no entendemos en ese tema a Kino que lo pudimos ver en ¿dónde fue? en la rural que se hizo ¿quién? a Kino que estaba en silla de ruedas me sale Tecnópolis no era otra Comicópolis en la rural no, a Kino la última vez que se lo vio que yo lo vi fue en una feria de libro ¿no fue en el centro tecnológico? no, pero hubo un Comicópolis en la rural tenés razón y le habían hecho ¿puede ser? era Comicópolis en la rural sí Comicópolis era un evento que se hacía en Tecnópolis dado su nombre y bueno cuando terminó digamos o mejor dicho cuando empezó el reinado de Macri se cerró y entonces Comicópolis pasó a la rural y ahí fue donde sí, donde estaba Kino y nada había una muestra de él y yo tuve la suerte de poder saludarlo ahí yo adolescente consumía las revistas consumía revistas este ¿las consumía? sí, sí, sí por supuesto ¿cómo pegan? ¿el olor a tinta? claro buenísimo todavía no había conocido al otro y me acuerdo y me acuerdo sí de Tibis Scorpio exacto cortomaltés cortomaltés que había bueno Hugo Pratt era el dibujante de cortomaltés que bueno italiano pero vivía muchos años en nuestro país ahí conocí también a Hector Oesterger que ya estaba desaparecido pero no se sabía no se hablaba de eso y ahí conocí el Eternauta el Eternauta de segunda parte y el Eternauta de tercera parte que no era muy buena pero bueno se hizo igual pero sí se hizo igual y Zanotto grandes dibujantes Alcatena Fernández dibujantes de primerísima línea sí, sí, sí toda esa época no sé si llamarla la segunda era de oro etapa de oro de la historieta argentina hablando de los setenta y pico pero es una sí, es la de mitad de los setenta principio de los ochenta que es donde están todas esas revistas sí después bueno en la Argentina la segunda mitad de los ochenta es para la revista Fierro Fierro pero digamos que la historieta como arte popular se va perdiendo sí y después vuelve de a poquito en los noventas y bueno con el 2000 las redes sociales hacen que aparezca este fenómeno de los fanzines claro que es donde participamos acá con la compañera y hay como un resurgir de la historieta argentina bueno bienvenido sea porque son los nuevos dibujantes este y aparte a mí es muy buena la historia argentina con el humor ácido que tienen en muchas oportunidades así que bueno a leer y a consumir ahora a Gauna la historieta sí pueden consumir a mí también no tengo ningún problema imaginen que decir en las redes pero tienen que ser osos ¿no? estoy abierto a todas las posibilidades a esta edad de la etapa de la vida a todo el sol claro a todo el sológico no vamos a discriminar aparte se vienen en tiempos difíciles así que no podemos ¿te parece? sí ¿en qué sentido? contanos contanos ¿qué te hizo la carita? ¿qué te hizo la carita? ¿por qué decís eso? no salgan de este estudio ustedes ¿por qué te parece que va a ser difícil? un poquito difícil un poquito pero hay que sufrir no hay que pelearla hay que lucharla hay que defender lo que uno consiguió dentro de este tiempo sí bueno y ahora ¿y el evento del 30? ¿en qué consiste? el evento del 30 nos juntamos todos los meses en el Freaky Bar que es una cervecería ¿cómo se llama? Freaky Bar Freaky Bar es una cervecería que está en Tacuarí y Polity Ligoyen ahí muy cerquita del microcentro creo que ahí empieza el microcentro termina Santelmo viéndose como es ahí en el medio y nada el dueño del bar está muy copado con todo lo que es actividades culturales que bien todos los sábados deja el bar el bar abre la noche deja la tarde para que se hagan distinto tipo de actividades y bueno se entusiasmó con tener dibujantes ahí nos encerramos creo que somos al menos 25 30 sí y estamos ahí durante toda la tarde ¿entrada libre? la entrada es gratis estamos ahí dibujando a pedido haciendo dibujos para que la gente se lleve y también bueno cada uno lleva su producción puede ser fanzines o libros que haya publicado hace tiempo dibujos que tenga originales impresos stickers ¿esta que estamos viendo también es tuya? no ¿esto de quién es? no me puedo acordar estamos viendo un desfile de los participantes sí vamos a claro las pasamos porque son varias de los chicos que van a participar y que pueden encontrar el arte de ellos ex-carlet es el cómic pero no lo ha firmado no lo ha firmado muy mal muy mal ahora le voy a robar el dibujo claro como hace un famoso no sabemos cómo llamarlo y le voy a poner mi nombre y voy a hacer un una heroína nacional ¿será? sí, sí, sí son todos personajes argentinos puede hacer que haya alguno cordobés como dije y brumayo pero los dejamos participar pero ninguno lo firmó ¿qué mandaron? bueno por lo menos mandaron este tiene una onda de spawn a partir de qué hora es el sábado este sábado le cambiamos el horario es a partir 16 a partir de las 16 sábado 30 de diciembre sábado 30 de diciembre de 16 a 20 horas bueno vamos a estar ahí dibujando y llevando nuestros dibujos y también están las revistas porque si uno quiere comprar sí, sí, sí cada uno lleva la producción que tiene y está ahí en su mesita con todo porque si hay sol si hay sol vamos a estar en la calle si cortan la calle ojo porque no estamos recibiendo ningún bono así que no nos pueden sacar nada así que yo voy y corto la calle esa parte es peatonal no, pero es una calle es peatonal pero la vas a cortar igual veo tus intenciones de cortar la calle ahí está el logo voy a ir a caballo ella anduvo a caballo cortando calles y nadie le dijo nada es verdad ahí hay un logo acá está el bar exactamente bueno, ahí está este es el flyer del evento bueno, así que ahí los esperamos y también un corchazo lo hizo FIX este lo hizo FIX yo soy FIX me encanta de un corchazo y aprovecho que estás acá para invitarte al próximo evento Friki va a seguir durante todo el año que viene pero a partir del año que viene hemos sido convocados debido al éxito del Friki Bar en la Manzana de las Luces me encanta así que hermoso sábado más grande todavía tenemos todo el predio para ocupar y toda la calle la pueden cortar tranquila vamos a cortarla también así que en la Manzana de las Luces vamos a estar el sábado 13 de enero estoy juntando así que viene acá a convocarla la muchacha el sábado 13 de enero de 15 a 19 horas buenísimo ¿y eso organiza quién? esto lo organiza la Manzana de las Luces y Gauna y Gauna me encanta Gauna Gauna y la Manzana de las Luces es una potencia sí, sí, sí ¿siguen los mismos directivos? ¿seguirán? es como que no o sea yo lo charlé con la gente que está en la transición porque los que se van la verdad que han hecho cosas interesantes la Manzana de las Luces lograron que la gente empezara a ir a la Manzana de las Luces ahora están como ahí los que quedaron porque están viendo quienes quedan y tienen que hacer actividades durante el verano hasta que entre el nuevo gobierno el nuevo el nuevo reinado claro sí, claro el nuevo séquito el nuevo séquito entonces durante enero y febrero queda todavía el anterior el gobierno el anterior gobierno y bueno con ellos estamos organizando esto y el primer evento va a ser este de dibujantes me encanta voy a estar ahí así que prometemos llevar 50 dibujantes me encanta hay lugar hay lugar está todo el previo me dieron así que lo voy a llenar de dibujantes y posiblemente haya algún show musical va a estar Alan Di Maro DJ que es nuestro DJ presidente le mandamos un beso también a Alan un gran amigo y bueno va a haber presentaciones es bueno que no con la entrada es con la entrada gratuita que bien porque si vos querés ir a los cómic no sé cuánto a la Comic Con a la Comic Con ahí tenés que ponerla un montón la tarasca 15 lucas 15 lucitas pero por qué ¿eh? pero por qué y porque ya es otro level porque son otros pero por eso el sábado 30 vengan al Freaky Bar va a haber unas cosas hermosas para que compren 30 primer evento Freaky Bar y Puey Tirigoyen y Tacuari y Tacuari ahí cortamos la calle siempre con corte de calle yo siempre lo que organizo movilizo a las masas a cortar las calles está muy bien entrada libre si te quieren sacar algún plan ponés un papelito este es mi plan se lo das ya está descontame de acá claro descontame esto claro está muy bien está así claro total el hambre ya entre poco vamos a tener hambre claro un poco más un poco menos ¿qué más te pueden sacar? movilirse de hambre con cultura un paquete de fideos 1500 pesos es más barato ya no se puede comer ni fideos no yo como a quien le gusta comer fideos ya no ni polenta que es tan rica yo estoy buscando trabajo si alguien sabe de algo si el tema del trabajo a Nati me echaron por teléfono y por algo habrá sido porque por algo habrá sido algo habré hecho cuidaste mal a la vieja este la si le parece que la traté demasiado bien entonces es así y eso te pasa por no está bien yo la verdad que nadie se merece perder el trabajo pero bastante paciencia tuviste porque hay que atender a una vieja tilinga este que se cree la dueña de la manzana que puede ser buena persona pero te trata como si fuese la esclava hay que tener voluntad y fuerza me ha dicho cosas horribles pero bueno no importa y te dejó por teléfono el hijo me despidió por teléfono ah encima el hijo si me despidió por teléfono y bueno y ahora estoy horrible nada no importa Dios proveerá algo va a surgir vamos a poner toda la energía para que consigas trabajo claro que si es bueno que ya pudiste pedir trabajo a veces a uno le da vergüenza pedir trabajo no a mi trabajo no me da vergüenza no me da vergüenza si a gente le da vergüenza si como pedir comida se me lengua la traga ayer en una pizzería veníamos del hospital de Verablito y fui con Abigail estamos los dos así en otra dimensión y dije vamos a comer algo y al lado vi una señora que sé que está en situación de calle en el barrio del Almagro que duerme en los en los cajeros y ella me dijo hoy vos sos el del cajero del Banco Nación no es porque yo duerma en el cajero también pero es porque ella reconoce a la gente que va al banco que locura si señora como le va bien bien quiere comer algo no ya pedí un café con leche pero café con leche comer y bueno le invitamos a comer no sé por qué dije esto no porque no porque está bien porque da vergüenza claro no 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 dale aceptá y quedá tranquila y tuvo un buen gesto la pizzería cuando vio que estábamos charlando se acercó uno de los de la pizzería Tuñín lo tengo que reconocer y dijo quédate tranquilo nosotros les vamos a ir a comer le mandamos un beso a los chicos de la pizzería Tuñín igual le di dos porciones de pizza no le dieron mucho entonces igual qué sé yo son gestos buenos pero si le da de comer dale bien de comer claro dale otra buena ya está y te aplaudimos más el gesto pero yo creo que tienen que empezar a ver esos gestos solidarios porque va a haber mucha gente con mucha hambre y van a tener que empezar otra vez a cuidar al otro que ya lo dijeron ya lo dijeron ya lo dijeron y la gente lo aplaudió sí, sí dijeron que iba a haber gente que no estaba acostumbrada a pedir que iba a tener que salir a pedir ay qué horror así lo anunciaron oficialmente estaba anunciado oficialmente y los de TN también militando una sola comida por día eso es increíble si yo les digo hijos de puta esos en la cara te pensan no, yo soy agresiva ah, claro pero no merecen cómo vas a decir y bueno vamos a tener que comer y hay gente que va a comer una sola vez por día y lo dicen los descarados dos personas que comen bien desayunan almuerzan meridian y cenan si quieren y se dan el lujo de comer cosas así extravagantes también sushi por ejemplo este y no y otra vez volvieron esos discursos tan hijaputescos de esta elite que sigue siendo una casta terrible pero ojalá que la gente aprenda una vez por todas de este presente el presente es horrible este nunca pensé que iba a pasar o sea estaba el miedo latente pero dije no, la gente no es tan boluda y la gente es boluda pero a la vez es resentida y tiene un odio terrible al que tiene al lado o sea no eso en otro momento diría odio de clase pero no ya le molesta al que está al lado este me molesta porque no se viste como yo este me molesta porque está bien que te moleste que no piense igual que vos pero ahí allá a que te moleste porque tiene menos que vos y puede tener más o sea les molesta eso o sea es una clase media de mierda que se cree clase que se cree clase alta porque odia la clase baja yo no pensé que iba a algo así y lo peor que la juventud sea así eso me parece peor este de trabajar así en un ambiente de historietas y de fanzines veía a muchos chicos y me llamaba mucha noción cuando iba hacía ferias en colegios poder ver chicos que en mi época era así imposible verlos o sea chicos de la comunidad LGTB este mezclados con el resto y que para el resto estuviera todo bien entonces venía el niñe trans con ellos y nadie les decía nada y era un E más entonces yo dije bueno la sociedad evolucionó por fin y ahora aparecen estas elecciones y votan a estos ultrafachos y vos decís ¿qué pasó? ¿qué pasó con esa evolución? así que no ahí involucionó pero bueno al otro día se dieron cuenta que se equivocaron porque ya están los arrepentidos ya es tarde porque ahora se la tienen que comer ya está hecha se la tienen que comer dobladita por donde más les guste pero mañana tienen la oportunidad después de salir sí, sí o sea hay que aprovechar esa oportunidad de salir o sea ¿por qué no? claro así que iremos mañana a las 16 horas hacia Plaza de los Congresos y después van a hacer la Plaza de Mayo porque la fecha lo amerita ah bueno porque la fecha lo amerita hace ¿cuánto? 2001 hace 23 años no 22 22 hace 22 años que hemos sufrido uno de los peores gobiernos en democracia que nos hundieron hasta el abismo absoluto realmente no había plata no había era la desolación absoluta no sabías qué iba a pasar el otro día y realmente era muy fuerte vivir esa época y explotó el país se incendió porque la gente no aguantó más y así fue que sacamos a un idiota del gobierno que se fue en helicóptero sufrimos 39 muertes creo que fueron sí, no sé un número pero sí fueron tres días terribles fue un momento muy fuerte pero hubo después de eso vinieron varios gobiernos uno detrás de otro después vino Néstor Kirchner que aún con el FMI encima el tipo jamás reprimió no hizo ajustes y es más hizo un excelente gobierno y eso quiero que lo sepan siempre los anti-K odiosos porque vivían en esa época y vivieron ese gobierno y Néstor Kirchner lo rescató de la miseria absoluta donde estábamos y eso lo tienen que reconocer estos babosos del odio que se olvidan inmediatamente eso odia Mosquito eso odian que lo sacó de ahí sí eso odia y tenía que estar agradecido después hubo problemitas pero también hubo problemitas porque hay un monopolio Clarín hay una justicia corrupta que está todo muy engranaje con un engranaje casi perfecto hay una casta política y social que es muy asquerosa la oligarquía argentina es la peor del mundo y siempre están consumiendo propósitos donde solamente estén se vuelvan millonarios los que trabajan en el campo y la industria afuera que no se desarrolle siempre tienen la misma táctica centenarios eso y ahí viene este sujeto televisivo con peluca que logró que la gente le crea así que no sé si hay un próximo gobierno peronista yo creo que sea 100% peronista realmente y que ataque al hueso que vaya al hueso no hay otra forma para que la democracia mejore bueno me hago totalmente responsable en mis palabras Patricia Burry si estás escuchando y me querés meter presa hacelo que voy a aceptar quilombo en total hiciste el marginal Morjito hiciste el marginal ya ya está consumida con la faca la faca en la bombacha Fabiola sabe que Fabiola arrasa con todo te lo juro te lo juro bueno querido Gauna recordamos nuevamente sábado 30 de diciembre 16 horas y por el trigo en Itaco Ari Friki y Bar vamos a encontrarnos todos los historietistas que amamos la historia de Argentina con el señor Gauna y con otros historietistas más la señora Nati Nati Rock ahí y vamos a verlos dibujar exacto los esperamos los esperamos vamos a estar en la calle eso es cierto tenemos permiso de estar en la calle de Leo de Friki comparte vengan hay cosas hermosas apoyar la cultura argentina y pueden tomar una cervecita y pueden escuchar buena música comer una pizza leer historietas y leer historietas y relajar un poco sacarse fotos con nosotros también que no nos cobramos todavía para los que les gustan hacer selfies y stories y reels puedan hacer todo eso bueno vamos a ser felices aunque sea un día un rato un ratito muchísimas gracias Gauna gracias Gauna gracias a ustedes por el espacio este aplauso para vos todo lo mejor para el 30 y el 12 de enero después en la manzana de las luces el 13 el 13 no quise decir la fecha pero es un sábado ya hizo un paso el día anterior ni en martes ni en viernes sé que estamos a salvo ah está bien bueno muy bien y a cortar las calles exacto vamos vamos al siguiente tema música de la tarde dedicado a nuestro amado Blito si gracias chau ¡Gracias! 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 Sí, continuamos aquí en nuestra emisión especial del día de hoy, ya está por terminar el año. Adiós, gracias. ¡Ay, por favor! Pero el que viene... ¡Música de terror! Empieza movidito. Y hoy estamos recordando a nuestro amado Blito, que partió esta mañana, compañero, amigo, que tantas horas hemos disfrutado juntos en tantos eventos que hemos hecho, fiestas, tantas fotografías. Ay, perdón, que te interrumpa. Estuvo en nuestro programa el año pasado, en Navidad. Justo. 27 de diciembre. Estuvo aquí, con esa cosa de colores que tenía puesta, hermosa. Exacto. Aparte era un militante del colectivo LGTBIQ, un militante también, activista a favor de los animales, vegano. Tenía todas virtudes. Y ese que me enseñó a mí a conocer más el mundo vegano, porque yo era de los... No era anti-vegano, pero decía, ¿qué es esto? ¿Ves? Como de semillas nada más. No, muy amplio. Cocinaba también. Es verdad. Y colaboró con muchísimas bandas. Sí, un montón. Todas las bandas Sandra. Sí, sí, sí. Sí. Muy... De hecho, una, yo la conozco, dije, mirá lo que es el mundo, un pañuelito. Y está la película Blito Underground, de Henry Horenstein, un director norteamericano, que pueden verla, buscarla en YouTube. Y le van a contar. Y a aquellas personas quieren mandar mensajes, estamos en este momento en vivo y en directo, por el canal YouTube de Radio Tú. Sí. Y tenemos a nuestro invitado especial, que nos acompañó todo el año, un ser también militante, comprometido con la protección del ambiente, se dice así, con la protección de los animales, de la naturaleza, de la vida. Y es un ser que tiene poesía y cada vez que explica las cosas lo hace con una paciencia infinita. Y me gusta leerlo cuando hace sus publicaciones. Y aún, y me gusta también leerlo en su enojo, porque aún en su enojo te dice con palabras sencillas y directas. Así que, damas y caballeros, está junto a nosotros el gran Santi Magariño. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Y también es para vos, porque formaste parte. Hicimos un premio el sábado en la fiesta de acá, así que es tuyo también. No llegué, tenía pretensión en llegar, pero me abdujo un cumpleaños el viernes, un fiestón, y me debo confesar que estaba con resaca el sábado. Y encima había anuncio, viste, de temporal y me tuve que quedar en casa. Está bien. Hice bien, vivo en provincia, en Vicente López, del lado oeste. ¿Cómo le pasó en el temporal? Adentro de la casa. Y encima tuve como una intuición, de hecho estaba con amigos y tipo 20 minutos, 30 antes de que empiece el temporal, me fui a la terraza y vi la tormenta de lejos, viste, con refusilos. Y presentí tipo animalito y dije, mmm, esto se viene fuerte y con viento. Y bajé y les dije, che, me parece que se viene un tormentón con viento fuerte, viste. Y un amigo me dice, no seas pesimista. Le digo, bueno, no sé, no sé, no sé. A los 20 minutos empezaron unas ráfagas, pero... Viste, tenías razón al final. A mí me voló el techo del vecino a mi patio. ¿En serio? Sí. ¿Entero el techo? ¿Entero, sí, sí. ¿Se quedó sin techo, literal? Sí, sí. No, le quedó un pedacito colgando, que tuvimos que estar un día entero. ¿Pero un techo de chapa? Sí. Tuvimos que estar un día. ¿Viviste a una persona que tiene techo de chapa? Ah, sí, por favor. Ay, no, no. Retirate, por favor. Bueno. Gracias. Perdón, pero ¿cómo fue que conseguiste el techo? Mirá, yo estaba también, bueno, estaba acá en la fiesta, el sábado. Ah, claro. De fiesta. Claro, estaba de fiesta. ¿Qué momento yo vio? Yo no me di cuenta de nada, ¿eh? Yo me fui, claro, después me fui a otro lado. No, estás borracha. Sí, la borrachera. No sé qué fue, pero, bueno, volví a casa y ahí una amiga que me llevó empezó como a aparecer este tormentón. Llego y mi hermano me dice, no te asustes, pero se cayó el techo del vecino en nuestro patio y menos mal que era de noche y mis animales estaban adentro porque, claro, ellos están mucho en el patio, les encanta. ¿Y cuando llueve también los dejás en el patio? No, la puerta la abren. Son tan inteligentes, de verdad, te digo, que abren la puerta y si quieren salen. ¿Con llave y todo la abren? No, sin llave. Y, bueno, entonces tuvimos ahí el techo y una pendiente que le quedó colgando que hacía un ruido, tipo, así, un día entero hasta que, bueno, el señor lo, no sé qué hizo, pero el señor vecino. Ah, el señor vecino. Sí, el señor vecino. Bueno, ojalá que se solucione pronto, pobre, porque está sin techo, es muy doloroso. A mí también se me voló un techo una vez, pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, a mí también se volvieron los techos, pero... Antima, gariño. Sí, estaba pensando, una de las primeras reflexiones como para entrar, ¿no? El otro día estaba, bueno, hablando de este temporal tan fuerte que vino acá y que asustó un montón de lugares, hubo muertes en la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, eventualmente. Estuvo bravo. Bueno, y otro día que estaba ahí en la terraza y estuve como, me fui a la terraza como, no sé, así en un estado meditativo a ver cómo se acercaba y aparte era bello ver cómo se acercaba esa tormenta con los fusilos. Qué valiente lo estoy yo también. Lentamente, ¿no? Sí, la verdad. Como una película. Claro. Más allá de que intuí que se venía fuerte, no se sabía, no se sabía. A mí se venía de golpe un viento y te llevaba. Tenía que tener cuidado. Claro, y apareciste en otro lado el... Como el oso de la broma. Aparece el patio de la broma. Claro. Puede pasar, aparte soy livianito. Pero bueno, de repente estaba mirando cómo se acerca y faltaba un rato para que llegue como a la parte donde estábamos nosotros y lo primero que veo, escucho un ave, que me di cuenta que era un ave de río por el típico grasnido que tenía, que no era una paloma, digamos. Esa solo la sabés vos. Y pasó así, ¿viste? Asustada. Y yo dije, esto se viene fuerte. Y después sentía que los perros del barrio estaban como alterados, ¿no? Y al mismo tiempo también escuchaba una fiesta electrónica de fondo. Estaban también alterados. Y me agarró como la reflexión de decir, ¿no? Como qué desconectados que estamos en la naturaleza porque nosotros también somos animales. Claro. Somos animales humanos. Nos olvidamos que meamos, que cagamos, que nos reproducimos, que tenemos un cuerpo que depende de la tierra y que somos animales. Sí. Y qué desconectados que estamos, ¿no? Esa percepción de saber cuándo, no sé si saber cuándo pasan las cosas, pero de estar un poco más conectados con todo, ¿no? Como en estas maquetas de ciudades que armamos, todo es funcional del humano para el humano y a los ecosistemas y a las demás especies las dejamos como a un lado. Entonces perdimos esa conexión y es muy probable que todos estos eventos climáticos, que cada vez van a venir con más frecuencia y más extremos, nos agarren así, desprevenidos. Estamos en cualquiera porque seguimos fingiendo demencia o estamos en una fiesta o estamos en la playa y no queremos aceptar todavía ni siquiera, si bien se habla de adaptaciones en las ciudades a los eventos que se vienen, se sigue como que no lo queremos de todo aceptar, ¿no? ¿Pero qué tipo de adaptaciones se pueden hacer? Bueno. O sea, ¿son a gran escala? Pueden ser a gran escala y a pequeña escala, ¿no? O sea, a pequeña escala, en mi casa los vidrios son refinitos, ponele. Y una de las cosas que me asusta es que puede venir un temporal muy fuerte y me asusta que exploten los vidrios, ¿viste? Entonces, bueno, en algún momento cuando tenga plata voy a reforzar los marcos, los vidrios, eso sería una pequeña escala, ¿no? Claro. Y ahora vamos a hablar de las plantas nativas de paso un poco también. Ay, sí, que me encanta. Y después a gran escala, bueno, sí, ya tienen que ser medidas más estatales, políticas. Aunque sí, el presidente dijo que... Pero hay cosas que ya se saben, o sea, anoche aumentó el nivel de Río de la Plata a dos metros. Ah, montón. Entonces ya sabemos, y ahora estamos en el periodo del niño que puede llegar a durar como cuatro años, que trae más agua. Y la costa estaba como inundada, ¿no? También. Vaya partes. Vaya, sí. Subió como un metro también, y estas cosas van a pasar cada vez más y con más frecuencia. Entonces, está bien adelantarse. Encima estamos tarde para revertir de alguna manera. Entonces, bueno, todo lo que se pueda hacer que ya se sepa, pero bueno, creo que todavía nos cuesta aceptar, ¿no? Como que nos va a agarrar así, ¡pah! en la cara una y otra vez. Después tenemos un presidente que dijo que no va a ayudar económicamente, o sea, que la provincia se haga claro con sus recursos. Claro. Se está avisando que cualquier evento catastrófico de la naturaleza, que haya en cualquier provincia, el gobierno nacional no va a intervenir. Y ha llegado a decir también en sus discursos de campaña que el calentamiento global era un invento, no sé si del comunismo, que carajo, ¿no? Cuando es ya toda comprobación científica recontra, hasta la ONU, que es uno de los organismos más oficiales, ya está alertando todo. Y que las empresas pueden contaminar los ríos también, si quieren. Sí, sí, dijo barrabasadas, que muchos no me sorprenden porque es un poco como funciona el sistema capitalista, digamos, ¿no? Claro, perdón, perdón. No, no. Ahí está. Ahí está, ahí se ve. Que para funcionar, bueno, es extractivista de la naturaleza, para que tengamos todo lo que tenemos en las grandes ciudades, extraemos y extraemos de la naturaleza, y cada vez lo queremos hacer con más magnitud, con más velocidad y sin ningún tipo de respeto por la Tierra. ¿Por qué es esa ambición que tienen de hacerlo todo más rápido, más veloz, para qué? No sé, yo creo que se desató un monstruo, habría que hacer análisis histórico, se pueden hacer filosóficos, pero bueno, ya creo que es un monstruo la globalización, el capitalismo. Terrible. El colonialismo, absolutamente desatado y bueno, nos está costando mucho, creo que hay una crisis de imaginación también, ¿no? Nos cuesta imaginar otros mundos, otras posibilidades que no sé, que sean por fuera o que resquebrajen este sistema, que no sean el comunismo necesariamente, ¿entendés? Nos cuesta como expandir nuestro campo para mí de imaginación, de creatividad, creo que hay una crisis de conciencia, una crisis de desconexión total con la naturaleza y el planeta. Sí, y también la concentración de las ciudades, es como que decís, a ver, somos un país tan amplio, ¿no? Podría repartirse la población de una forma que incluso ayude en zonas a hacer todo esto que vos contás en cuanto a la naturaleza o no sé. De alguna manera trabajar las tierras, volver a otro tipo de conceptos que teníamos antes de lo que era la vida, porque era así, y no concentrar todo en un lugar donde estás haciendo pelota, no sé, plantas, tal cual, animales en la calle, muriéndose. Sí, todo. Todos los pajaritos que se habrán muerto con esta tormenta. No, y aparte que esto... No, y la superpoblación. Y los perros de la calle. Y que las grandes urbes son como núcleos que no solo el problema está en la urbe, de la urbe se extrae de todos los territorios, se chupa y se va a la urbe, digo, porque Argentina, si bien no está toda habitada, digo, tienen millones de hectáreas, por un solo ejemplo, de monocultivos de soja, de trigo, de ganadería, y todas esas tierras que eran ecosistemas biodiversos ya están devastadas, ya son monocultivos, ya se las envenenan hace décadas. Entonces, sí, de las ciudades encima, absorbemos todo de los territorios del país. Entonces creo que hay una crisis que es global, total y total, de este país, y total y global y local, pero bueno, creo que de manera local es una forma quizás inteligente de hacer algo, ¿no? Porque como que nos abruma, y está bien que nos abrume porque es un montón la información, porque es global, porque pensamos que el sistema nos aplasta, porque es lo que propone el sistema también. Ahora vemos las noticias todos los días y te aplasta, te viene a matar, digo, ¿qué hago? Bueno, pero ¿qué puedo hacer yo en la pregunta, no? Bueno, sí, se pueden hacer un montón de cosas como individuos, como vínculos, como comunidades, como barrios de manera local, y ahí si me permiten una introducción de algo que veníamos pateando, porque siempre pasaba algo y hablábamos de otras cosas, pero bueno, yo estoy, entre otras cosas, como comunicando un poco sobre la importancia de las plantas nativas, las plantas autóctonas, que son las que conforman los ecosistemas, ¿no? Y podemos ver los ecosistemas, de alguna manera, como órganos, como los órganos del cuerpo, ¿no? Cada ecosistema tiene su elenco de especies, de flora y de fauna, de animales y de plantas, y es necesario que ese elenco de especies funcione, ¿no? Porque evoluciona durante millones de años en cada lugar del planeta, conformándose de manera muy específica y de manera vincular, ¿no? Ecosistemas son los vínculos entre las especies. Entonces, lo que está pasando no es solo una crisis climática, sino una crisis de ecosistemas, de que la biodiversidad se redujo, la hemos reducido cada vez más, a llevarla a puntos de colapso, que es lo que está pasando y sigue pasando. Entonces, esos ecosistemas se pierden, pierden su funcionalidad y es como que nos vamos quedando sin órganos del cuerpo o con órganos cada vez más débil. Entonces, el funcionamiento del planeta se empieza a quebrar, que es lo que está aconteciendo ahora. Entonces, las plantas nativas o autóctonas, al ser las del lugar propio, tienen una función muy importante porque son como la base del ecosistema. Sobre esa flora autóctona se monta, se desarrolla, evoluciona junto con la fauna. Un ejemplo, el más común y el más lindo para poner, son las mariposas, ¿no? Muchas de las mariposas ponen sus huevos en determinadas plantas nativas. A veces es una sola especie, a veces son dos, a veces es una misma familia de plantas. Y si esas plantas desaparecen, no es que la mariposa puede poner los huevos en el plátano, en el fresno, en el paraíso del arbolado público. Exacto, porque no son sus plantas, esos árboles son de otros países, de otros continentes, y no evolucionó con sus plantas. O sea, son vínculos ancestrales, evolutivos, milenarios. Si la mariposa no encuentra sus plantas, desaparece de la región. Si no las encuentra en la región, desaparece, 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 hasta la extinción, que puede ser local o total, digamos. Y este ejemplo sirve para volcarlo a todas las demás especies, digamos. Es un entramado de vínculos que dependen unas de otras. Entonces, la importancia de las plantas nativas, no solo de preservar, obvio, lo que queda de ecosistemas en cada lugar del mundo, pero sino de traer este cambio de paradigma que es bastante simple dentro de todo, que obvio que lleva un aprendizaje y entenderlo, el porqué de la importancia, pero se puede aplicar en tu casa, en tu jardín, en tu campo, en el arbolado público, en una plaza. Se pueden exigir políticas ambientales de que las plazas tengan plantas nativas, que el arbolado urbano y público sea con árboles nativos. Uno se puede armar, si tiene un pedazo de tierra, un jardín con plantas autóctonas, que encima no son solo yuyos, tenemos trepadoras, tenemos rastreras, tenemos florales, tenemos árboles, tenemos arbustos. Decínos algunos nombres para nosotros. Sí, 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 para saber. Como lengua de suegra, tipo. Bueno, primero que podemos hablar de nativas de Argentina, pero sería un poco incorrecto, eso sería como para agruparlo a nivel político, porque los límites nuestros son políticos, digamos. Claro. Después los límites naturales tienen que ver con los ecosistemas, ¿no? Hasta dónde llegan esos ecosistemas. Y hay plantas que tienen amplia distribución, que pueden ser nativas acá, como pueden ser nativas en Córdoba, como el espinillo, que es nativo en Córdoba, en provincias más del norte también, y en Buenos Aires, en su distribución natural, también se considera nativo acá. Acá tiene un poco otra genética, porque si bien esa planta llegó hasta acá, las espinas del espinillo acá son más chiquitas, en Córdoba son mucho más grandes y está más adaptado a la sequía, digamos. Claro. Y acá, al este de la provincia de Buenos Aires, donde estamos Capital Federal y alrededores, llegan componentes, la parte más austral de la selva, por eso el delta, las islas del delta, el tigre, que vulgarmente se le dice tigre, pero era por el yaguareté, que le decían el tigre, o sea que el yaguareté llegaba hasta acá. Y si llegaba hasta acá también tenemos arroyos entubados, donde alrededor de los arroyos había algunas plantas selváticas todavía, porque es la parte más austral de la selva. Después empieza a disolver más para el sur. Entonces hay muchas especies, como el ceibo, que es más selvático, el sauce criollo, que no es ni el eléctrico ni el llorón, esos no son de acá. Hay más de selva, no sé, hay tarumá, laurel criollo, a ver, bueno, el lombú se puede considerar también. Sí, el palo borracho. El palo borracho es más del noroeste argentino, sería un nativo argentino, pero no un nativo de Buenos Aires, el cacarandá, el lapacho rosado, el palo borracho, son nativas más del norte, del noroeste. Después tenemos plantas más de espinal, como el tala, el coronillo, el espinillo. Ahora esto que vos nos estás contando, que están, aclara tanto, las escuelas ni se ven. No, olvídate, recién ahora está empezando. En biología, no, en germinar un poroto con una del poroto. Un olor horrible. A mí hasta me asusta que quizás haya alguna maestra, algún docente, que sí quiera explicarlo, empezar a, o un plan de educación, de esta manera, y me da miedo que el tilingaje se haga decir, no, no, son de izquierda, son zurdos. Y si vos hoy le presentás una ley, por ejemplo, me quedé con esto que vos dijiste, se puede pedir, se puede hacer una ley. Sería bárbaro. Anda, ponela ya en la carpetita con todas las cosas que no nos importan y no nos van a importar. De a poco se está integrando, está habiendo más conciencia. Nosotros, bueno, nosotros tenemos un emprendimiento, yo y mi compañero se llaman Vuelve el Monte, nos pueden buscar en Instagram, Vuelve el Monte. Plantamos árboles en los barrios, donamos plantas, vendemos plantas también, armamos un biocorredor en Chacarita con más de 150 especies de plantas autóctonas. Qué bien. ¿Chacarita en dónde? En Chacarita. ¿En Plaza de Orrego? No, es un predio que gestiona una mutual, que es la mutual sentimiento, detrás del galpón agroecológico de Chacarita. No tiene acceso público. Ah, ahí es donde está la estación, atrás de la estación. Sí, al lado de la estación La Croce. Ahí venimos laburando hace tres años y es muy hermoso, van apareciendo aves, hay muchas especies de mariposas que ya cumplen su ciclo ahí. ¿Y ya está protegido? Sí. ¿No corre el peligro que el gobierno de la ciudad quiere decir? Sí, siempre, claro que sí. Claro que corre. No saquen eso. Sí, obvio, obvio que corre el peligro, pero bueno, eso es parte de la complejidad. O sea, está habiendo un poco más de conciencia. Nosotros tenemos unos stickers que dicen plantemos plantas nativas, que lo pegamos por todos lados. Bueno, intentamos como al menos despertar el interrogante en la gente de qué es una planta nativa. ¿De a poco está habiendo más conciencia? Decía de nuevo el Instagram, es arroba... Arroba vuelve el monte. Arroba, muy bien. Es con una sola E, el arroba vuelve el monte. Bien. Y bueno, nada, intentamos difundir sobre el tema. Y sí, algunos municipios ya lo están integrando, empezando a plantar nativas. Y marca concretamente una diferencia. De hecho, en los últimos poquitos años hay un registro de más especies de mariposas, de más insectos que están volviendo de a poco a los barrios porque hay más conciencia. La gente está eligiendo poner en su balcón, en sus terrazas, en sus jardines, plantas nativas. Y el impacto es muy directo. También estuve viendo bastante que hay todos estos movimientos de huertas en los barrios, ¿no? Que destinan una parte por ahí del parque más importante o de las vías. Vi mucho sobre las vías de Villa Purredón. Bueno, es un re complemento, ¿no? Huerta y nativa. Sí, y la gente también, o sea, solidarizándose entre vecinos, cuidándolo, ¿eh? Porque mirá que no es que vos vas y le pisás la plantita o vas con el perro, o sea, hay un respeto también sobre... Bueno, ojalá, ojalá que esto se siga multiplicando, ¿no? Y que la sociedad tome más conciencia, porque es necesario que eso ocurra. Y ame más a la naturaleza y proteja más a lo que vos estás comentando hoy, las plantas nativas, aprender sobre eso también. Sí, claro. Qué interesante, qué valioso. Sí, tiene un enfoque cultural también, ¿no? Porque, digo, se lo podés ver desde ese punto de vista, como es la originalidad del territorio, del ecosistema, del lugar. Si hacemos que todos los lugares del mundo sean iguales, ¿cuál es la diferencia de hacer un viaje, digamos, no? Entonces, si vos vas, no sé, vas al sur y querés ver el bosque de Rayanes, y bueno, el bosque de Rayanes está ahí en el sur, no está acá en Buenos Aires, no está en el norte. ¿Querés ir a ver las sierras de Córdoba? Bueno, vas a ver las sierras de Córdoba. Entonces, también es proteger la originalidad y aparte de la salud de los ecosistemas. ¿Sabés que te estás observando y hablás con tanta claridad y no es difícil escucharte? Y aparte, movés las manos y lo confirmás más con tu movimiento, sufras más las cosas. Realmente es admirable todo lo que aportás. Yo te agradezco personalmente mucho que hayas aceptado compartir este año con tu columna para crear más conciencia y sé de tu trabajo y sé que todavía hay que seguir insistiendo, hay mucho todavía por hacer. A mí se me pasa que me apresura el tiempo y quiero como imponerlo todo. Y tampoco es lo mejor. Sí, tampoco funciona tan caro para abrir el diálogo. Pero bueno, hay que insistir. Hay que insistir. No nos va a quedar otra. O sea, yo también hablo en buenos términos, pero también me gusta en un buen sentido alarmarnos. Porque es necesario que nos alarmemos. Porque el planeta está realmente entrando en un colapso de los ecosistemas y el clima causado por la especie humana y no solo por la especie humana, sino por el sistema urbano, capitalista, por esta forma específica de habitar el mundo. Decinos que otros espacios en Instagram podemos también seguir, que vos recomendás que podamos unirnos y apoyar. Está este que dijiste, Vuelve el Monte. Vuelve el Monte es el nuestro. Pero después está Un Árbol o ONG, que vienen trabajando hace varios años también con nativas. Bueno, ahora exactamente. Boicote es más de animales. Boicote se especifica más en la liberación animal, en el veganismo y en el antiespecismo. Que bueno, que es complementario. Bien. Pero mirá qué importante, ¿no? El ejemplo que nos dio de una mariposa. Sí. Si eso se hablara, lo que vos decís, en los colegios, sería... Es sencillo el ejemplo. Yo me voy a ir así hoy porque... ¿Sí? Bueno, en Buenos Aires estamos acostumbrando a ver palomas, que algunas especies de palomas ni siquiera son autóctonas, gorriones, que tampoco son autóctonas. Acá los trajeron. Cotorras, como sorzales, sorneros. Pero vemos un elenco medio pobre. Sí, la verdad que sí. Y en realidad hay muchas especies que llegan naturalmente acá a Buenos Aires. A ver, vienen tuchitas las palomas. Y mi amor, tienen que sobrevivir a este bardo. A este bardo, como nosotros también estamos medio tuchitas. Estaba en una afirmación. Como las palomas. Me senté en un bar y se apareció una paloma, pobrecita. Entonces yo le tiraba a amiguitas y ella se fue acercando hasta que logré que se subiera a la mesa y confió. Entonces le acerqué el plato, comiditas y comía al lado. Entonces la empecé a mirar, le saqué fotos. Te habló todo. Me miraba. A mí me pareció un contacto maravilloso. Por supuesto. Ese segundo que duró su visita en la mesa. Pero observé las patas y las dos patas eran muñones. O sea, caminaba mal. Ay, pobrecita. Y varias ya observé que tienen ese problema. Sí, con los deditos así como... Atrofiaditos. Sí. Porque también hay muchos lugares que no dejan que hagan nido. Se lastiman, se ven lastimados. Se lastiman y los animales también, a saber. Que la ciudad está programada para los seres humanos, no para todas las especies. Yo vi en el frente de mi edificio que habían puesto como unos alambres que en cualquier momento los voy a sacar. Porque le habrán puesto las viejas chotas de mi edificio para que no le hagan nido a las palomas. Y si saben qué, olvídate, ahí voy a estar yo. Porque, ¿por qué pobrecita palomita no puede hacer nido ahí? ¿Qué les molesta? No sabemos, pero les molesta. Y ellas sí pueden colgar sus calzones cagados. Ay, bueno, perdón. Te acompaño y le sacamos los calzones cagados y los alambres de fuga. Oye, perdón. Un milito con los calzones. O sea, ¿los cuelgan cagados? Qué sucia. Son una villera. Ni los lavan, los airean. No les digas villeras. Son una... Claro, lo asocié con las palomas y... Qué situación tan rara. Pero bueno. Y te voy a extrañar en el verano. ¿Vas a hacer algo en el verano en cuanto a esta actividad o relajás? Bueno, siempre estamos haciendo. Sí, sí. Tenemos un viviero en casa que lleva mucho trabajo. Muy lindo. Sí, a lo en Instagram. ¿Dónde estás viviendo ahora? En Vicente López, en Villa Martelli. Y de ahí, bueno... Tiene la dirección. Todavía una fiesta. Por inbox. Por inbox. Y bueno, de ahí donamos plantas para plantaciones. También vendemos si alguien quiere comprar para tener sus plantas, para sostener el proyecto. Qué bien. Y bueno, ahí sí, siempre estamos haciendo cosas. Ahí en Chacarita vamos todas las semanas a laburar, a mantener ese corredor. ¿Y cómo uno puede ayudar a ese corredor? Bueno, hay un pequeño espacio de voluntariado. Si viven cerca de Chacarita y si están con ganas de laburar. De meter manos en acción, sí se puede venir. Ahí nos escriben a Huelo del Monte y podemos coordinar. Y también cada tanto vamos a organizar alguna visita guiada para mostrar las plantas, para ver el espacio. Bueno, sí. Qué lindo. Porque hay que comprometerse más. Uno se compromete desde este lado del micrófono, pero yo siento que hay que dar un paso más, que es ponerse de ese otro lado, dejar el micrófono un rato e ir a contactar. Tanto con la naturaleza, con las plantas, como con los animales. Total. Así como decía Brito, esa es la enseñanza que me dejó. Sí. Ayer hablamos con Abigail. Tenemos que continuar con ese legado y eso significa ponernos en práctica nosotros, que tanto hablábamos, hablábamos, pero nunca hemos ido a un santuario, a bañar un caballo, por ejemplo. O como dependía también a las gallinas. Sí, hacerlo, empezar a hacerlo. Todo lo que hacía Brito era todo el tiempo en movimiento. Es muy valioso lo que vos aportabas, como lo que hacía también nuestro amigo. Y son seres humanos realmente importantes con su mensaje. Sí. Entonces ese mensaje hay que ponerlo en práctica. Sí. Él lo hace, nosotros todavía no. No. Entonces creo que es el momento 2024 que nos encuentre ahí, en pleno contacto, con este activismo. Mucho por hacer. Sí, gracias, la verdad, por tanta info que uno capaz en la diaria, entre tanta locura que tiene, capaz... Sí, escuchás, pero no le da bola. No, no, no. Y tu columna yo la verdad la disfruté cada vez que me tocó estar. Sí, también. Aparte es lindo, aparte es lindo. Sí, tiene una manera de expresarse. Bueno, bueno, ya está, ya está. Sí, sí. O está al lado. Está lindoso. Claro. ¿Qué va a hacer en teatro? ¿Tenés algo ahora? No, no, no. No estoy muy teatrero últimamente. En tele. Viste, necesito plata porque nos cuesta sobrevivir a los artistas. Entonces si quieren que haga teatro me tienen que pagar. ¿Querés pasar el alias del QR? Claro, un mercado pago o algo. ¿Quieres hacer referencia? Claro. El famoso cafecito. El cafecito. Y ahora va a estar difícil para los actores y actrices también. Sí. En televisión no hay nada. Para todos. Vamos a ir al cine, quieren saber el Inca. Only fans, chicos. Only fans. Lo más cercano a la cámara, claro. Es lo que estoy pensando de eso. Sí. Es prostituirme. Creo que lo voy a hacer. Sí, yo también porque no me queda otra. A ver, a mí me gusta. Yo no tengo ningún problema. A mí no, pero vos no. Yo tengo ningún problema. Me encanta, me maquillo bonita. Así que me escriben cualquier cosa ya. Bueno, querido Santi Magariño, ¿vas a estar el año que viene? Sí, con nosotros. Vamos a ver, hablemos. ¡Ah! Van a estar los medios... Sacale el Martín Fierro. Los medios de transporte de 600 pesos. 700 millones. Lo que tengo que hacer conmigo. Bicicleta. No, 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 no. Buen bicicleta. ¿Cuál que reestructurar? Por Zoom. También podrías hacer. Sí, obviamente tenés la puerta abierta siempre. A mí me encantaría que el año que viene también puedas aprovechar. Porque después la gente entra y mira. Además podemos rescatar los fragmentos y publicarlos. Tenemos que hacer esa actividad que suma mucho. Un día podemos ir a hacer una actividad con vos y filmar. Y que la gente vea qué es lo que haces. Todo eso suma. Pero tenés las puertas abiertas a nuestros programas, obviamente. Agradecerte todo este año que has compartido. Entiendo perfectamente lo del viaje y es cierto. Porque uno tiene que movilizarse y es cada vez más caro. Pero quizás encontremos los modos de poder paliar eso también. Vamos a ver. Pero te queremos un montón, Santi. Sí. Un placer enorme. El último programa va a ser ahora antes del fin de año. Estás invitado también. Vamos a hacer un grindis. Una variante. Sí, acá en el programa. Como todos los años. Te queremos realmente mucho. Es muy valioso tu aporte siempre. Sos un genial ser humano. Gracias por el abrazo de hoy. Y brindo por todos los activistas como vos, como Oblito. Lo tengo que asociar. Que tanto ofrecen y tanto brindan. Y con tanta potencia. Y con tanta oposición, ¿no? Por lo que hacen, ¿no? Sí. Así de gracias. Nuevamente el aplauso para vos, querido Santi Magariño. Un placer. Te queremos un montón. Nos vamos ahora a un tema musical y ya terminamos el programa. Sí. Brito, sí. Querido Brito. Sí, por favor. Gracias. Chau. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué estilo? ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Y qué? ¿Qué has encontrado? No importa un caso. Soy el cura de la iglesia de la iglesia de Santa Trinidad, de las buenas samaritanas, del buen corazón de Jesús, Dios Santo. Todo eso dijo. Por eso yo me acerqué a él, porque buscaba su rosario. Y aquí estoy. He venido en vivo en directo, he salido del celular de la señorita. ¡Padre Gauna! Sí, soy el padre Gauna. ¿Qué tecnología? Y hago dibujos, si quieren. ¡Ay, sí! Usted, usted me citó en el bar Las Violetas hace dos días, ¿eh? He ido. Usted, que también es sacerdote por lo que veo, que está vestido. Y yo fui con la monja, con la sor Ete, y usted nos dejó sin su visita. ¿Qué se piensa? Sí, señorita, perdóneme que aparezca así de golpe. Sí, no, yo, que esté en mi casa es un placer. Yo le debo una disculpa, porque pensaba, yo le pido una disculpa porque pensaba que estaba cometiendo pecado. Por supuesto que es un pecado, pero ¿qué carajo me importa? A mí, yo nací para pecar. Lo de ser padre y todo eso es parte de un folclore que ya está casi inhabilitado. A mí me gusta, me gusta conocer gente en el Tinder. Le gusta conocer gente en el Tinder. ¿Y qué es lo que quiere hacer padre? ¿Está formando un nuevo culto o algo? Sí, el nuevo culto. Está en Happen también el padre. ¿Y en OnlyFans? Y en Happen. Usted también es una de las adoradoras. En Happen y en Happen. ¿Qué? ¿Qué está diciendo usted? Usted también quiere ser una de las adoradoras de los bultos de Cristo. Sí, de lo que sea. Adoradora de los bultos de Cristo. Sí, sí, también, somos sacrílegos, así que a partir de ahora vamos a ser una comunidad, nosotros cuatro. Ah, yo también entro en esto. Sí, sí, dale, súmate, hermana, súmate. Me enteré que hace cuatro horas usted está separada, divorciada. Estoy separada, padre. Se merece entonces un nuevo horizonte. ¿Cómo hago, padre? Claro, ¿cómo hace estas bolas de fraile? Voy a comer bolas de fraile. O sea, suspiros de monja también. Sí, los suspiros de monja. Así sea. Bueno, le voy a... Llegó el momento de ir a misa. ¿Me la puede bendecir antes? ¿A quién? ¿Me la puede bendecir antes? A su par sirio. Se la bendigo. Gracias. Ahí está bendecido. Cantando bienes con alegría, señor. Cantando bienes con alegría, señor. Los que caminan por la vida, señor. Sembrando tu paz de amor. Amén. Muy bien, ¿se acuerda de la letra? Yo me la olvidé hace rato. Bien, estamos felices. Acá también voy a descorchar una ginebra. Un vino de iglesia. Voy a descorchar un vino de iglesia. Está medio borracho, me parece. Y voy a descorchar este champán. Viva la joda, viva la peta, viva los clavos. Macheamos todos. Macheamos todos en el Tinder. Ahora es caro. Claro. Así que vamos a todos juntos a la joda. Vamos a la joda en el Tinder. Mirá, acá está la dirección. Listo, perfecto. Y yo a Urtuzar, que era eso. Bueno, bien, vamos. Bueno. Vengan a mi caballo. Vamos a su caballo. ¡Al caballo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos al gato, caballo! ¡Esa! ¡Esa! ¡Viva Dios! ¡Ahí va a estar carajo! ¡Dios es negro! ¡No! ¡Dios es negro, guacho! Sí, negro y villero. ¡Esa! ¡Y es mujer! ¡Y es mujer! ¡Muy bien! ¡Qué hermosa improvisación! ¡Hermoso! En el rol de la señora recién divorciada hace cuatro horas, Laura Proto. ¡Bravo, bravo, Laura! En el rol del sacerdote, hermana de las monjas, el señor, se fue nervioso, José Luis Escobar. ¡Bravo! En el rol del señor Etel, la señorita, Naty Rock, en el rol del padre Jauna, Mosquito Sancineto. ¡Bravo! Nos despedimos por hoy. Gracias, Tommy. Gracias por acompañarnos. Gracias, Tommy. Gracias por el Martín Fierro. El Fierro. Que nos sacamos en la fiesta de la Radio 2. Gracias a todos. Y querido Grito, estás en nuestros corazones para siempre. Te quiero mucho. Y nos vemos. Nos vemos pronto. Adiós. Un solo programa. Nueve países. Todos los éxitos. El programa ganador del Martín Fierro al mejor programa musical. Está.